La Red por los Derechos de la Infancia en México y la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes lanzaron con el apoyo de redes sociales una campaña dirigida a adolescentes y jóvenes para prevenir y crear conciencia acerca de la llamada sextorsión. La sextorsión o extorsión sexual se lleva a cabo cuando alguien amenaza con divulgar imágenes o videos íntimos para forzar a una persona a hacer algo contra su voluntad, como exigirle fotografías, dinero o hasta encuentros sexuales. En ocasiones detallaron, las personas pueden sentirse avergonzadas para pedir ayuda o denunciar, por lo que es necesario que se acerquen a las instancias correspondientes a solicitar apoyo. La campaña Detén la sextorsión, creada originalmente por THORN, una fundación sin fines de lucro que desarrolla tecnologías para proteger a niñas, niños y adolescentes del abuso sexual, alerta a estos grupos acerca de este delito. Detén la sextorsión incluye un video y recomendaciones para víctimas, madres y padres de familia, educadores, legisladores y empresas. Las redes por los derechos invitaron a la población a platicar sobre extorsión sexual, construir espacios seguros para niñas, niños, adolescentes y jóvenes y dialogar sobre lo importante que es detener este delito. Pusieron a disposición de la ciudadanía el número asterisco 5533 en la República Mexicana, donde psicólogos y abogados especializados brindan orientación en casos de denuncia. Canal Judicial, Oscar González.